Subí un vídeo de cómo manejar la calculadora en Windows con el teclado físico y me dejaron ese comentario. Hola Coni, ¿para un porcentaje hay alguna tecla? Bien, la tecla porcentaje la pueden sacar con la tecla shift que por aquí se las dejo en una imagen y la tecla 5 que está aquí arriba. Ahora debemos de saber colocar el porcentaje en la calculadora. Entonces voy a hacer un ejemplo aquí en la calculadora para que ustedes se tomen una idea y voy a hacer los símbolos con pesos colombianos. Ustedes los van a hacer con los pesos o la moneda de su país. Entonces yo voy a hacer el ejemplo con 250 mil pesos. Entonces escribo 250 mil pesos y digamos que queremos sacarle el 35% a ese resultado. Ustedes colocan el resultado que quieran y ahora van a colocar por y van a colocar el porcentaje. En ese caso quiero sacarle el 35%. Coloco entonces 35 y con la tecla shift, recuerden es esta y la tecla 5 que está aquí arriba, shift 5, nos coloca el porcentaje y una vez tenemos el resultado que nos da acá, en este caso me dice 0,35 pero voy a dar clic en enter o intro y me va a decir que es 87,500. Ahora vamos a verificar que el resultado es correcto. Voy a colocar en chat GPT cuál es el 35% de 250 mil. Le voy a dar clic en enviar y vamos a esperar que nos dé el resultado. Acá nos hace la operación, me dice que es 87,500 y en la calculadora también me dio el resultado. Déjenme saber en los comentarios si les quedó claro o si tienen alguna duda y con mucho gusto les ayudó a resolverla.